Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional No podemos seguir teniendo fincas Porque son muchos los que tienen tierras, son muchos los que tienen fincas Y son pocos, contados en los dedos de la mano, quien administra un potrero como una empresa Y los pastos como un verdadero cultivo Hoy nos llamamos ganaderos y ni siquiera sabemos Cuanta comida produce la finca año Y no tiene sentido que si no sabemos cuanta comida se produce en mi finca Entonces, ¿por qué compras ganado? Nosotros tenemos fincas de meses, hay lluvias, hay comida Se viene el verano, repelamos Y el repele es el peor enemigo de una pastura El repele es el mejor amigo de la degradación de una pastura No podemos seguir siendo ganaderos de fincas y de tierras Debemos convertirnos en agricultores, empresarios, ganaderos Escuchen, es muy fácil Pero mientras no sepamos cuánto vale mecanizar un metro cuadrado de suelo Mientras no sepamos cuánto vale nutrir un metro cuadrado de suelo Mientras no sepamos cuánto vale establecer una hectárea en pasturas tecnificadas Mientras no sepamos cuánto vale producir un kilo de pasto Vamos a seguir siendo ganaderos Ganaderos por empirismo, por inercia, por equivocación o por herencia Está bien que acabamos con todos los bosques Para tener más áreas Para tener más tierras y más ganado Pero es que no hay comida Nosotros somos los responsables de cuidar las aguas, los bosques, los montes Más comida es menos área para mayor rentabilidad Más comida es menos área para mayor productividad Porque se produce carne y leche es por área No por vacuno ni por bovino De más de 30 años de investigación de tierra, pastos y ganado Hoy estamos montando el prototipo de la finca agroempresarial ganadera Para el futuro de Colombia Aquí en Antioquia, en el municipio de Barbosa Vamos a montar este proyecto de 50 cabezas Escuchen, 50 cabezas en 2.3 hectáreas Es un proyecto sostenible, amigable con el medio ambiente Es un modelo con el cual nos debían de haber enseñado Hace 30, 40 y 50 años en las universidades Hoy lo estamos haciendo y lo estamos logrando Desde la mecanización del suelo Desde la nutrición del suelo ¿Cuánto vale establecer una hectárea en pasturas tecnificadas? Inclusive lo que ustedes están viendo Pendientes del 75% Es real Porque no hay suelo malo Sino suelo mal manejado ¿Qué quiere decir esto? Con este tipo de mecanización Vamos a demostrar Que quien tiene una hectárea Que quien tiene una cuadra Puede montar su propia jubilación Esto es un proyecto De generación de empleo Y seguridad alimentaria ¿Qué significa esto? Lo que les quiero dar a entender Es que la tecnología ya está dada Esta tecnología Ya está hecha en campo Son 35 años de investigación de esta empresa Que hemos investigado diariamente Sábados, domingos, días festivos Para usted Para que usted se convierta en un agricultor Empresario ganadero Pero tienes que aprender a planificar Debes de aprender a presupuestar A proyectar la inversión A corto, mediano y largo plazo Y eso es lo que venimos haciendo en Tierra Pastos y Ganado Capacitando a las actuales generaciones En mecanización de suelos Capacitando a las actuales generaciones En nutrición de suelos En topografía En sistemas de riego En cable vía En diseños de establo En producción de abonos orgánicos En producción de biogás En producción de energía Para que haya un futuro Para las nuevas generaciones Eso es Tierra, pastos y ganado Al servicio de usted Agricultores, empresarios, ganaderos 25 vacas doble propósito por hectárea a año Y en ganadería intensiva 5 a 7 cabezas por hectárea Te esperamos Aquí estamos Con los brazos abiertos Llenos de tecnología Para que tú Dejes de ser ganadero Dejes de ser ganadero Y te conviertas En un agricultor Empresario ganadero Tierra, pastos y ganado Internacional Tierra, pastos y ganadero Tierra, pastos y ganadero Tierra, pastos y ganadero Gracias por ver el video.